Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México al estar 2023, Coque y David encuentran el método para eliminar a los rojos. David Juárez la Bestia y Coque Guerrero han encontrado, a tan solo unos días para la gran final del Día Latí, el método para eliminar a cada uno de los integrantes rojos. ¿Cuál es la forma en como estos quieren deshacerse de sus rivales en el Hexatlón México al estar 2023 considerando que el último capítulo está más cerca que nunca? Conócelo a continuación. Hablar de David y Coque es hablar, sin duda, de dos de las más grandes leyendas que el Hexatlón México al estar 2023 hectáreas tenido. Y es que, si bien por un lado los rojos cuentan con estrellas de élite, tanto la Bestia como el Hechicero del Aire han formado parte de las temporadas más espectaculares que se han visto en las playas de República Dominicana. Ahora, estos dos elementos no son solo los más llamativos de parte de los contendientes para llegar a la gran final del Hexatlón México al estar 2023, sino que, a unas semanas para que se dé este enfrentamiento, han encontrado el método más eficaz y trascendental para eliminar a cada uno de los rojos. ¿Cuál es este? Averígualo aquí. Hexatlón México al estar 2023. Coque y David versus los rojos. Después de haber conseguido la primera supervivencia y de haber vencido una vez más a los rojos este jueves 4 de mayo, ambos elementos dieron a conocer las principales deficiencias que los famosos tienen y que podrían ser vitales en sus deseos de buscar eliminar a cada uno de estos a unos días para la gran final del Diálati. El primero en tomar la palabra fue David Juárez la Bestia, quien aseguró que en los duelos por la supervivencia, si ellos como equipo logran tirar la primera empanada, los rojos sufrirán de estrés y comenzarán a presionarse a tal grado de no ganar ese punto. Por lo que el método que encontró para eliminar a sus rivales es llegar antes al apartado final para tener más ventaja en los tiros. Tal situación, de acuerdo con palabras de Coque Guerrero, deriva en el hecho de que los famosos han comenzado a sufrir el estrés no solo físico, sino mental que significa estar en las playas de República Dominicana. Para muestra de ello está lo ocurrido con Josué, quien después de ser el mejor de los circuitos ha venido a la baja en los últimos capítulos. Por lo pronto, cabe mencionar que, de acuerdo con los spoilers que surgen en redes, serán tres elementos rojos y uno azul quienes estén en el duelo de eliminación del próximo domingo. Por lo que luce lógico pensar que el siguiente participante en decirle adiós al Hexatlón México al estar 2023 a unos días para la final sería Josué o Natalí. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.